Buenos días, ha podido leer esta resolución del Jurado Nacional de Elecciones, dice que por mayoría confirma lo que decidió el registro de organizaciones políticas, pero por otro lado dice que el caso no se refiere a la fórmula presidencial, y eso es el Congreso y Parlamento Andino. Sí, tal como aparece el comunicado del Jurado Nacional de Elecciones, van quedando claras algunas cosas. Primero que se confirma, digamos, la posición de apego a la ley por parte del Jurado, en este caso a través de una mayoría, en el sentido de que la solicitud de modificaciones al registro de organización de partidos políticos no era válido, por las razones que se esgrimieron en su momento, es decir, que las modificaciones del Estatuto no se hicieron de conformidad con las reglas establecidas en el propio Estatuto. El hecho de que hubiesen participado personas extrañas a la organización política y no se hubiesen computado correctamente los plazos, etc. Y el propio comunicado del Jurado señala que la asamblea posterior, que supuestamente fue llevada a cabo con convalidación, no reúne los presupuestos jurídicos para dar justamente validez a esta convalidación, y en consecuencia se estima que esta solicitud del partido del señor Guzmán debe ser declarada improcedente, cosa que ha hecho. Bien, y en todo caso, para tratar de entender un poco más, ¿la candidatura de Julio Guzmán es improcedente? No, todavía. Lo que aún no se ha, digamos, el jurado no se ha pronunciado en función a si es procedente o no procedente la candidatura. Lo que sí es cierto es que esa candidatura está amarrada, está adscrita a esas asambleas que no han sido consideradas varias por el jurado. Por consiguiente, podría adelantarse que el jurado en el momento oportuno declarará improcedente también, ¿no es cierto?, la lista presidencial. ¿Eso en cuánto tiempo podría hacerse? Porque entonces todavía no se sabe si está improcedente la candidatura de Julio Guzmán. En estos momentos lo único que está firme es la decisión del jurado de declarar improcedente las modificaciones al estatuto solicitadas por dicha organización. En todo caso... Lo que tiene un efecto, tiene un efecto vinculante, un efecto subsecuente con el tema de la candidatura del señor Guzmán, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los pasos que tendría que seguir Julio Guzmán? ¿Podría apelar a esta decisión o simplemente esperar hasta que el jurado nacional de elecciones diga que es improcedente a su candidatura? En relación a esta solicitud de modificación de sus estatutos, lo único que quedaría sería la presentación de un recurso extraordinario que se caracteriza por señalar de que en la resolución de este día hay infracción al debido proceso. Por ejemplo, que no se le otorgó derecho a la defensa. Por ejemplo, que no está debidamente motivada o que no es una determinación fundada en derecho, es decir, que no tiene amparo jurídico. Pero como aparentemente eso no se ha producido, se estima que esa resolución va a ser confirmada, ¿no? Bien, muchas gracias. Que venís del propio jurado. Bien, muchas gracias, doctor García Toma, por esta comunicación telefónica. Bien, y mientras nosotros esperamos que Julio Guzmán salga a dar algún...